Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sherlyn Alvarado. Aquí es en el Suna Correa la invitación para que sigan leyendo a los eventos gruperos, a los sonideros, ya que están siendo cancelados en varios lugares por tanta violencia. Pero siendo que, si cambiamos nosotros la idea de ir a los eventos sin drogas, sin armas, yendo con la familia, estos eventos no serán cancelados.